Hay un problema en esta comunidad. Las abejas siguen siendo devoradas por plantas carnívoras. Quieren resolver este problema. Pero, ¿cómo pueden arreglarlo? Aplicando comunicación para el desarrollo, también conocido como C4D. Este proceso se puede utilizar para todo tipo de problemas. En este caso, significa trabajar directamente con estas abejas para ayudarlas a desarrollar herramientas y actividades que cambien este comportamiento de riesgo. ¿Cómo hacemos esto? Simple. Siga estos cinco pasos. Paso 1. Análisis. Conozca las abejas. Ellos son el público meta. Reúna a la comunidad de abejas y pregúnteles cuál es el problema. Una vez que haya identificado el problema, es importante comprender sus conocimientos, actitudes y comportamientos. La mejor manera de hacer esto es hacer preguntas a través de entrevistas, las encuestas o reuniones comunitarias. Después de algunas investigaciones, descubrimos. Su conocimiento. Las abejas saben que los girasoles tienen néctar. Su actitud. Las abejas aman el néctar porque lo usan para hacer miel. Y su comportamiento. Las abejas vuelan a todo lo que parece un girasol, incluidas las peligrosas plantas carnívoras. Paso 2. Diseño de una estrategia. Las abejas han descubierto que existe un vacío en el conocimiento de su comunidad. Las abejas no pueden distinguir la diferencia entre un girasol y una planta carnívora. Compartir información de manera afectiva ayudará a abordar esta brecha de conocimiento. ¿Cuál debería ser el mensaje? Algo corto, positivo y factible. ¿Qué tal? ¿Las plantas carnívoras son malvadas? No, eso es demasiado negativo y no les dice a las abejas lo que pueden hacer. O, manténganse informado y seguro, no vueles sobre las plantas carnívoras. No, si bien esta idea es más positiva, no le dice a las abejas cómo evitar volar sobre estas plantas. ¿Qué tal poder de girasol? Antes de acercarte demasiado, asegúrate de ver estas tres cosas. Primero, pétalos amarillos. Segundo, centro marrón. Y tercero, un alto tallo verde. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de compartir este mensaje? Piense en cómo obtienen las abejas, información y en quiénes confían en su comunidad. Cree una actividad en torno a estos hallazgos. Paso 3. Desarrollo y pruebas. Configura tu actividad y pruébala con algunas abejas para asegurarte de que la entienda. Si resulta confusa o aburrida, pregúntales por ideas sobre cómo mejorar la actividad. Mejora y prueba de nuevo hasta que la actividad sea adecuada. Paso 4. Implementación. Ahora es el momento de implementar la actividad. Paso 5. Monitoreo y evaluación. El monitoreo significa dar seguimiento a tu actividad para asegurarse de que ésta está funcionando de manera deseada. Es posible que se necesiten hacer ajustes a medida que se avanza. La evaluación mide el impacto de la actividad. Se ha resuelto el problema al hacer un seguimiento de la cantidad de abejas que todavía vuelan sobre plantas carnívoras después de su actividad en comparación con la cantidad que se comieron antes y al preguntar a las abejas si pueden enumerar las formas en que pueden identificar un girasol. Se puede saber si su conocimiento ha mejorado y si esto está promoviendo comportamientos más seguros. En resumen, echemos un vistazo a los 5 pasos. Paso 1. Análisis. Conoce tu público meta. Paso 2. Diseño de una estrategia. Piensa en cómo el público obtiene información en quienes confían y que necesitan saber. Paso 3. Desarrollo y pruebas. Asegúrate de que la actividad sea entendible, relevante y factible. Paso 4. Implementación. Despliega tu actividad en toda la comunidad. Paso 5. Monitoreo y evaluación. Haz cambios si es necesario y evalúa si se está respondiendo al problema. Una sola actividad no va a solucionar el problema, pero va a aportar conocimientos, actitudes y comportamientos que te pueden indicar que vas por el buen camino. Paso 4. Recuerda, debes involucrar a tus abejas en cada paso, pues al final son ellas las expertas en sus propias vidas. Y esto es comunicación para el desarrollo. Para aplicar C4D en tus actividades de desarrollo, visita iomx.iom.int, donde encontrarás nuestra guía de los 5 pasos fundamentales. C4D en agile. C4D aplicación para el eje immediatario. Cap ciento de poles. A7d. A7d.